vacuna contra kobe 19 y vacuna contra la influenza en una misma inyección esta noticia habría sido dada por laboratorios moderna el pasado 9 de septiembre de 2021 en donde el laboratorio estaría trabajando el conjunto de una vacuna contra kobe 19 y sobre todo contra la influenza qué significa este anuncio este es la primera vacuna o el primer proyecto de vacuna que está trabajando en ello en este vídeo vamos a entender sobre la combinación de la vacuna contra kobe 19 e influenza y lo más importante a tomar algunas recomendaciones que debemos considerar acompáñenme hola con todos quien nos saluda es el doctor luis antonio pagora camargo el día de hoy vamos a hablar sobre el anuncio que había hecho el laboratorio moderna en relación a la combinación de la vacuna contra la influenza y la vacuna contra kobe 19 en una sola dosis no olviden suscribirse al canal y lo más importante las personas que están en youtube activar la campanita de notificaciones para que se dan conocimiento de los vídeos extremos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando así mismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales bueno hoy en día es muy importante entender que la pandemia contra kobe 19 sigue avanzando ya para septiembre se reporta más de 220 millones de personas infectadas y más de 4.6 millones de personas fallecidas y el problema es que la pandemia ha tenido un nuevo cambio y sobre todo incremento de casos por la presencia de las variantes variantes que se deben a la mutación del virus pero sobre todo que son consecuencia de que las personas y los gobiernos no están tomando la seguridad y los conocimientos del caso en donde el origen de las variantes se debe a que las personas no mantienen las medidas de protección y el virus está mutando dado que tiene esa capacidad de hacer es por ello que los laboratorios siguen trabajando en lo que significa la parte de las vacunas que lamentablemente ya se va demostrando que la eficacia disminuyen el tiempo llegando por ejemplo la vacuna de pfizer a disminuir su eficacia a los seis meses y sobre todo las variantes van presentándose con más resistencia a las vacunas es por ello que los laboratorios siguen trabajando en idear nuevas vacunas y lo más importante en sumar características a estas mismas para que puedan evitar las variantes coronavirus esto es lo que moderna un laboratorio en eeuu que incluye una de las vacunas importantes contra kobe 19 anunciado este pasado 9 de septiembre el autor moderna ha indicado que está trabajando en una vacuna conjunta con virus de la influenza es decir una vacuna que pueda proteger contra kobe 19 y sobre todo contra la influenza tomando en cuenta que el virus de la influenza también es un virus con potencial de pandemia y sobre todo que fue responsable de la primera pandemia del siglo 21 que fue la gripe h1n1 en el 2009 es por ello que el laboratorio moderna apostaría hoy en día a trabajar en conjunto una vacuna que pueda ayudar a evitar dos enfermedades muy importantes uno que sería influenza y dos que sería kobe 19 sin embargo es la primera vacuna que se estaría desarrollando con respecto a ello o el primer laboratorio en anunciar esta medida o noticia y la verdad que no es la primera noticia que se conoce sobre ello ya meses atrás otro laboratorio novavax había indicado que está trabajando en una vacuna conjunta en una vacuna contra kobe 19 e influenza lamentablemente en la vacuna de novavax que basa su metodología en las proteínas virales aún no ha sido aprobada y es por ello que la importancia de moderna una vacuna que ya ha sido aprobada para el uso sobre todo en eeuu y también ha tenido reconocimiento y aprobación por la oms el anuncio se da con mayor respaldo dado que moderna ya es una vacuna que se administra en varios países del mundo sin embargo novavax es una vacuna que todavía está culminando estudios de fase 3 y es por ello muy importante tomar en cuenta que el novavax si bien es cierto ya había anticipado el desarrollo de una vacuna combinada todavía no está aprobada su vacuna es por ello que moderna está adelantando que la dosis de refuerzo que ellos van a estar administrando los pacientes contra kobe 19 desean y están trabajando en una vacuna de refuerzo pero que incluya al virus de la influenza que incluya protección contra la influenza y todos estos son muy importantes estos anuncios van mostrando de que los laboratorios siguen trabajando a fin de poder proteger el avance de las infecciones virales pero sobre todo a fin de proteger el avance de la pandemia por kobe 19 la vacuna combinada influenza y vacuna contra kobe 19 es una vacuna que todavía está en fases de experimentación y muy importante entender de que los laboratorios van trabajando en qué dosis primer lugar permiten la protección de la persona pero sobre todo cuál es la dosis que evita los efectos adversos que se pueden presentar frente a la vacuna recordemos que ya se mencionó en un trabajo de investigación muy importante que al comparar las dos vacunas a rn mensajero que se cuenta en el momento como son la vacuna pfizer y la vacuna moderna se demostró que la vacuna moderna tiene mayor eficacia que la vacuna pfizer y una de las acciones que se pudo remarcar era la concentración o la cantidad que maneja la vacuna en donde se vio que la concentración de la vacuna moderna era mayor que la vacuna pfizer un punto que podría explicar su mayor eficacia es por ello que no es factible que mientras que no se hacen los ensayos clínicos que las personas combinen vacunas hasta el momento las recomendaciones que se van dando por expertos es que si una persona se vacunó contra kobe 19 por lo menos espere entre dos a tres meses de colocarse la vacuna de la influenza es un punto muy importante que se está analizando porque ese retraso de la vacuna de influenza podría llegar en muchos países con la venida del invierno situación en donde el virus de la influenza tiene mayor predisposición para causar daño es por ello que los laboratorios moderna estarían anunciando el trabajo de la vacuna conjunta contra kobe 19 y contra la influencia y es un punto muy importante sin embargo esto todavía está en estudio en trabajos de investigación las personas hoy en día no pueden combinar vacunas la concentración que maneja cada vacuna las reacciones que pueden presentarse al combinar vacunas tienen que evaluarse primero a través de trabajos de investigación no podemos nosotros libremente porque creemos que no va a causar una mejor defensa nosotros administrando vacunas ellos también se aplican para la combinación de vacunas lamentablemente no existen todavía mayores trabajos que están viendo ellos sólo dos trabajos uno en españa y otro en el reino unido estarían viendo la combinación de la vacuna pfizer con astrazéneca pero ya hay muchos países se ha optado por hacer combinación de vacunas sin tener previos estudios que puedan garantizar la seguridad de ellos las situaciones deben ser evaluadas y deben ser o no monitorizadas es igual por ejemplo que otra situación que está asociada a las vacunas es que cuba habría indicado el uso de la vacuna en menores de edad sobre todo a partir de los dos años situación también que debe ser evaluada dado que todavía las vacunas en cuba como son agrada y soberana todavía no han sido aprobadas y lo otro importante todavía no se han hecho estudios niños por eso que uno tiene que tener en cuenta que para que se haga una indicación como lo que hoy está mencionando el otro moderna debe haber estudios que avalen la seguridad de las vacunas sólo así se va a poder administrar una dosis que puede ayudar contra dos enfermedades pero lo más importante que tenga seguridad recordemos que las vacunas a través de la respuesta inmunitaria tienen dos efectos el efecto positivo que es proteger a la persona pero el efecto negativo que pueden ser las reacciones adversas que tengo una vacuna tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido hablar sobre la noticia dada por moderna laboratorios moderna el 9 de septiembre en donde indicarían que están trabajando en una vacuna mixta una vacuna contra kobe 19 y una vacuna contra la influenza situación que estarían ideando para la dosis de refuerzo esto es muy importante dado que el virus de la influencia tiene también la capacidad de generar pandemias y ya lo vivió el mundo en el siglo 21 la primera pandemia de gita fue la gripe h1n1 una pandemia por virus de la influenza que felizmente fue controlada y no llegó a la magnitud que tenemos hoy en día con kobe 19 el poder administrar una vacuna mixta y evaluada previamente por ensayos clínicos es algo que va a ayudar a contener sobre todo el avance de otras enfermedades como la influenza moderna ha anunciado de que la vacuna que están trabajando va a poder proteger no sólo contra kobe 19 sino contra la influenza este no es la primera vez que uno conoce o tiene conocimiento de los casos de vacunas mixtas ya el laboratorio novavax otro en eeuu que trabaja a través de proteínas virales y que todavía no tiene la vacuna probada ya también estaría ya trabajando meses atrás con la combinación de una vacuna contra kobe 19 y virus de la influencia hay que estar atentos a los resultados que se hagan en los servicios clínicos y lo más importante una vez aprobado tomar en cuenta la consideración de tener una vacuna mixta contra kobe 19 y contra la influencia pero quien lo saluda es el doctor luis antonio para camargo no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante es dele un me gusta al vídeo para que esta manera se comparta estamos en las siguientes redes sociales estamos en facebook en la fanpage doctor luis para camargo en youtube tenemos dos canales y también nos encontramos en twitter instagram y en tick tock bajo la cuenta arroba de aire guión abajo luis para cola igualmente tenemos nosotros la página web habilitada de www.dr luispacora camargo puntocom hemos escrito dos libros los invitamos a que puedan adquirirlos el primer libro es cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año este libro está disponible tanto en amazon como hay bus y nuestro segundo libro kobe 19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante dar consejos para el manejo oportuno de la misma hemos habilitado las bioconsultas usted en la parte inferior encontrará el número más 51 99 683 1867 para que de esta manera pueda generar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso las membresías están habilitadas tanto en facebook como en youtube encontrará el botón unirse colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos envió consultas acceso exclusivos a los vídeos o una comunidad más cerrada quien los saluda es el doctor luis antonio pacora camargo no olviden seguirnos en los diferentes vídeos y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y y y y y